Vega and Vegan, alimentación sana para el cuerpo y el alma. Salchichas veganas. Para esta receta voy a requerir aproximadamente 250 gramos de garbanzos ya cocidos, una taza de soya texturizada, una cucharada de salsa de soya, 250 gramos de champiñones ya rebanados, un diente de ajo ya picado, un cuarto de cebolla picada finamente, 3 cucharadas de levadura nutricional, media cucharadita de comino, media cucharadita de orégano, un cuarto de cucharadita de pimienta molida, media cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharada de sal, una y media cucharada de pimentón, media taza de avena molida y el ingrediente por excelencia, el que le da el sabor a esta receta es el pimiento asado. Lo primero que voy a hacer es humectar la soya con un poco de agua tibia, agrego la cucharada de salsa de soya, mezclo muy bien mientras en otro sartén agrego un poco de aceite, incorporo el ajo y la cebolla, dejo que acitrone y agrego los champiñones. Los dejo cocinar por aproximadamente 3 minutos. Una vez que ha reposado la soya con la salsa de soya, la escurro hasta quitarle todo el líquido. A esta misma le agrego los champiñones, el pimiento morrón asado, los garbanzos cocidos, y trituro todos estos ingredientes. Incorporo la harina de avena, el pimentón, la levadura nutricional, el orégano seco, el comino, pimienta molida, la cebolla en polvo, el ajo en polvo, y la sal. Vuelvo a moler todos estos ingredientes hasta que se incorporen. Y te debe de quedar una mezcla un tanto densa. La voy a dejar reposar unos 20 minutos en el refrigerador para que agarre más consistencia. Pasados los 20 minutos, toma una porción de la mezcla, y con ayuda de una bolsa o papel fin, le doy forma a lo que va a ser la salchicha. hasta tomar esta forma. Como último paso, en un sartén voy a agregar un poco de aceite y voy a agregar la salchicha. Voy a esperar a que se cocine por todos sus lados por aproximadamente 3 minutos. La cocción tú la decides. Y así es como nos quedan estas deliciosas salchichas veganas. A mí me salieron aproximadamente 12, pero esto dependerá del tamaño que le des a cada una. Espero que te haya gustado mucho este video, lo hago con mucho cariño. Gracias y nos vemos en el próximo.